El programa se puede de la Alianza para la Innovación y el Emprendimiento, AEI, junto con la UDLA, pues abren la postulación para becas en diplomados en línea. Y para darnos toda la información nos acompaña esta noche, nada más y nada menos que Ana María Molina, que es la directora del programa. Y le agradezco muchísimo por darnos este tiempo. Buenas noches. María Antonieta, buenas noches y gracias por esta invitación. Qué gusto, qué gusto Ana María de tenerla nuevamente por acá. Hola, cuéntanos por favor cuál es el objetivo de este programa y a quién está dirigido. El programa está dirigido a los emprendedores del país. Nosotros con nuestra oferta de valor presenta programas para oportunidades a los agricultores para que puedan conectarse con grandes empresas sin intermediarios. Y además, capacitación en línea con información muy relevante para quienes están en el mundo de la agricultura. Gracias por compartir con nosotros esto porque realmente sabemos, estamos conscientes que la educación, que prepararnos, que capacitarnos es la clave realmente para que podamos salir adelante como país. ¿Qué deben hacer todos aquellos que estén interesados y hasta cuándo tienen el tiempo para poder postular? El programa de nuestra plataforma de capacitación ha sido diseñado para que puedan acceder desde un celular. Es totalmente gratuito, está disponible 24 horas al día, es multimedia, y tiene el aval académico de una importante y prestigiosa universidad del Ecuador, como es la Universidad de las Américas. Cualquiera puede aplicar. Basta con que completen por lo menos nueve módulos de nuestra plataforma que se puede encontrar en www.sepuede.org.es. presentar una carta de aplicación para que sea evaluada por el jurado calificador y decir por qué razón merece la beca, qué le va a beneficiar a él o a ella, a su comunidad. No hay restricciones de edad, no es necesario que tengas un título de tercer nivel, solamente se necesitan cartas. Y aprovechar esta oportunidad que se presenta de manera única. Hasta la fecha hemos entregado ya 30 becas, de muchos de los becarios vienen de la ruralidad, de diferentes partes, de la Sierra Nía, de la Amazonía. Tenemos también gente de Manaví, de Esmeraldas. Es decir, es una oportunidad para la gente que quiera aprender a emprender. Abierta a nivel nacional, entonces, ¿cuántas becas tienen disponibles, Ana María? Cuéntanos, por favor. En este momento hemos entregado 30, no faltan entregar 20 becas más. O sea, son 50 en total. 50 en total. Perfecto. Y espero que los becarios se conviertan en agentes de cambio en su comunidad. Claro que sí, con esa preparación, con esa capacitación, por supuesto. Pero, ¿cómo ustedes eligen a los becarios? Porque candidatos, me imagino, hay muchísimos, más de 50 seguramente. No, en las dos convocatorias anteriores hemos recibido casi 800 postulaciones. Y es emocionante de ver cómo en sus perfiles, en sus comunicaciones, plasman ese deseo de salir adelante. Esa hambre de aprender. Y estamos muy comprometidos, muy orgullosos. Esto no sería posible sin la empresa privada también. Así que, el jurado calificador designa quiénes son los mejores perfiles. Ahora estamos pidiendo a los postulantes que, si quieren tener un punto adicional, deben completar uno de los módulos de tecnología de nuestra alineada computación telemónica, que también pone a disposición de la comunidad, aprendizaje de tecnología. Qué bueno. También cursos gratuitos. Qué bueno. Ana María, muchísimas gracias por acompañarnos. Me imagino la difícil tarea que tiene el jurado calificador para poder escoger a estos 50 becarios. Todavía hay 20 becas. Así que, muchísimas gracias por acompañarnos, Ana María, y por compartir con nosotros este tipo de iniciativas que nosotros aplaudimos aquí en En Boga. Un gusto. Buenas noches. Vale, Antonieta. Muchas gracias también por esta oportunidad. Y esperemos que en una próxima podamos entrevistar a alguno de los becarios que han completado estos libros más técnicos. Nos encantaría para conocer su experiencia. Gracias. Buenas noches. Encantada. Buenas noches. Chao, chao. Amigos televidentes, bueno, les recuerdo, tenemos nuestra página web www.telerama.es en la sección En Boga, hacen clic. Listo, tienen toda la información del programa. También pueden seguirnos en arrobaenbogaempresarial. Tenemos toda la información en nuestra página de Instagram para que ustedes siempre estén al día con todo el contenido de nuestro programa. Vamos a continuar.